A este recomendable, hacia el Ministro de Obras Públicas, para la pavimentación de la calle que conduce de Jutiapa al Cerrón Grande, del Cerrón Grande al Empalme y el Empalme a la plena 5 de noviembre. Ya que esto es una medida que venía a beneficiar a todos los pobladores de todos esos cantones y caserillos, todos los estudiantes que tienen que transitar por esas calles y empiezan a tragar polvo cuando van caminando o brincarse a los charcos de agua que hay en la calle. Es necesario ya que estas calles contribuirían a un desarrollo turístico, porque todo el departamento de Cabañanense, colindando con Chatenango, está bañado por el río Lempa. Ahora, hablamos de desarrollos, hablamos de turismo, si hablamos de desarrollo turístico, ahí tenemos una fuente grande para desarrollar. Esta calle une la longitudinal del norte a ambas presas. Si nosotros pavimentamos estas calles, tendríamos acceso a la longitudinal del norte. Lo mismo de los pueblos de Honduras, que antes viajaban por esas calles y así llegaban más luego a Ansalvador. Beneficiaría también el apartamento de Chatenango, porque tendríamos acceso por el serrón grande a Potónico, a Cancasque, a todos esos pueblos que unen a Cabañas a través del río Lempa. Por eso es necesario que el ministro y, como decía mi antecesor, el presidente, tome cartas en el asunto y vea el desarrollo que se puede hacer en ese lugar. Vea todo el potencial turístico que Cabañas tiene que ofrecerle a El Salvador en base a Río Lempa. En esa zona es el mayor creadero de pescado natural que el país tiene ahorita. Es donde más pescado sale y donde viven cientos de salvadoreños de la pesca altarsanal. Pero es necesario que se pavimenten estas calles y me uno a la petición que hacen mis colegas. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Julio Fabián. Gracias, señor presidente.